Venga, te estamos esperando para cargar el coche. Vale, dame un segundo, que estoy terminando de cargar el móvil. Pero ¿cómo que estás terminando de cargar el móvil? ¡Que te estamos esperando! ¡Venga! ¡Ya voy, ya voy! ¡No, no! ¡Ya voy, no! Estamos todos cargando todas las cosas en el coche, ¡y tú aquí! ¡Es que se me ha caído el móvil, y me lo he cargado, y ahora no carga bien! ¡Hostia! ¿Y qué le ha pasado? Nada, que ayer estaba currando, y se me cayó el móvil. En un principio pensaba que no pasaba nada, pero esta mañana me he levantado, y me he dado cuenta de que me lo he cargado. ¡Pues ese móvil es muy caro! Vas a tener que currar mucho para comprar otro. ¡Lo sé! Voy a tener que estar, por lo menos, un año, sin días libres. ¡Uf! ¿Un año sin vacaciones? ¡Pues mucha suerte, tío! ¡Ahora un año, currando sin parar! ¡Hola hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente, y soy profesor de español online, y director de la Academia de Español. Y en el vídeo de hoy, pues bien, como vosotros habéis elegido, hoy vamos a trabajar con verbos del día a día, como por ejemplo, cargar o cargarse, y un par más que te voy a enseñar en este vídeo. Y como siempre, este vídeo ha sido elegido gracias a todos vuestros votos. Aquí está la encuesta que hice el otro día, aquí en el canal de YouTube, y podemos ver que, bueno, pues la gran mayoría, el 40%, eligió hablar de este tema. Así que hoy, vamos a aprender 3 verbos del día a día. Bien, bueno, pues ya no te entretengo más, ya no te doy más la lata. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Oye, ¿qué te están esperando para la lección de hoy? ¡Venga, a currar! Sí, llevo razón. Pues vamos a empezar con un verbo que se usa en un contexto coloquial, y estoy seguro de que muchos de vosotros ya lo conocéis. Es el verbo currar. ¡Currar! ¡Suena gracioso! ¡Currar! ¿Qué significa currar? ¡Trabajar! Básicamente, currar significa trabajar. Pero en un contexto un poco más coloquial, cuando estamos entre amigos, familiares, o tenemos confianza con la otra persona, podemos decir currar en lugar de trabajar. Si quieres mantener tu español lo más formal posible, utiliza el verbo trabajar. ¡Ya está! Este verbo, la verdad es que es bastante fácil de explicar. Pero después tenemos otro, y sería currarse algo. ¿Qué significa cuando alguien se curra algo? Currarse algo significa conseguir alguna cosa, conseguir algo, o con esfuerzo. Y también se utiliza en un contexto coloquial. ¡Me gusta cómo está quedando el vídeo! ¡Te lo estás currando, eh! Sí, la verdad es que cuando hay que enseñar vocabulario coloquial, me lo curro bastante. ¡Me gusta! Me gusta mucho el vocabulario coloquial. Bien, vamos con el siguiente verbo, que sería LIBRAR. ¿Qué significa LIBRAR? ¡Librar! O sea, que si lo utilizo en presente simple, sería yo libro. ¿Yo libro? ¿Qué significa yo libro? Bueno, pues LIBRAR normalmente se utiliza en un contexto coloquial, y significa que básicamente, si eres un trabajador, o una trabajadora, de una empresa, o de un negocio, o de lo que sea, pues básicamente ese día es tu día de descanso. Yo, por ejemplo, puedo decir que libro los domingos. ¿Qué significa? Que no trabajo los domingos. O si queremos poner en práctica lo que hemos aprendido en este vídeo de verbos coloquiales, no curro el domingo. Entonces, si yo quiero preguntarle a alguien cuándo tiene libre en el trabajo, puedo preguntarle ¿Cuándo libras? Efectivamente, si en España le preguntas a una persona ¿Cuándo libras? Pues básicamente le estás preguntando qué días no trabaja. Mañana vamos a ir a jugar al pádel un poquito. ¿Te vienes? No libro mañana, libro el siguiente fin de semana. Efectivamente, pues si le preguntas a alguien ¿Cuándo libras? Básicamente le estás preguntando ¿Qué días no trabaja? Y ahora tenemos el siguiente verbo, que sería LIBRARSE DE HACER ALGO, que tiene cierta relación, y también se utiliza en contextos coloquiales. LIBRARSE DE HACER ALGO. ¿Qué significa? Pues LIBRARSE DE HACER ALGO, básicamente significa EVITAR HACER ALGO. Yo, por ejemplo, esta noche tenía una cena familiar, con unos familiares lejanos, y sinceramente no me apetecía ir a la cena. Así que he puesto una excusa, y me he librado de la cena. Me he librado de ir a la cena. Bien, pues se usa muchísimo, y básicamente significa evitar hacer algo. Cuando tenemos que hacer una cosa, que a lo mejor no queremos hacer, ponemos una excusa, o intentamos hacernos los tontos, para librarnos de hacer esa cosa. Y como sabes, a mí me gusta que aquí, en Spanish with Vicente, practiques tu español. Y quiero que dejes un comentario con uno de los verbos que has aprendido en esta lección. Todo el mundo, ahora mismo, a dejar un comentario practicando. Aquí no se libra nadie. Y por último, los siguientes verbos que vamos a aprender hoy, son cargar y cargarse. Vamos a empezar por cargar. ¿Qué significa cargar? Pues básicamente, cargar un aparato, o cualquier cosa, un dispositivo electrónico, significa darle energía, o lo que necesite, para que funcione. En este caso, conectar el teléfono móvil a la electricidad, para que cargue la batería. Bastante sencillo, ¿no? Tiene muchos más significados. También, otro significado que tiene, por ejemplo, sería el de poner las cosas en un lugar. Normalmente, cargar el coche, cargar el maletero del coche. Como hemos visto en la introducción. Hay mucha gente que tiene problemas en la espalda, y no puede cargar peso. Bien, y ahora vamos con uno de mis favoritos. El último, y el que más me gusta. Cargarse algo, o cargarse a alguien. ¿Y qué significa cargarse algo, o cargarse a alguien? Muy sencillo. Se utilizan en contextos coloquiales. Recuérdalo, ¿vale? Ya no lo repito más. Y cargarse algo, básicamente, significa romper algo. Si tú dices, me he cargado el móvil, pues significa que lo has roto. Cargar el móvil, es ponerle batería, conectarlo a la corriente eléctrica, para darle electricidad, darle batería. Y cargarse, cargarse el móvil, significa romperlo. Si algún día tienes un accidente y rompes el móvil, el ordenador, o cualquier dispositivo, o cualquier cosa, una ventana, un cristal, lo que sea, te lo has cargado. Repito, te lo has cargado. Muy atentos, porque no es lo mismo cargar el móvil, que cargarse el móvil. Con cargar el móvil vas a poder utilizarlo, pero si te cargas el móvil, no creo que puedas utilizarlo. Y tú dijiste que también podemos cargarnos a alguien. Pues sí, cargarse a alguien, no significa romper una persona, significa matarla. Matarla, asesinarla... Bueno, básicamente, quitarle la vida a una persona, pero en un contexto muy coloquial. ¿Y cuándo podemos utilizar cargarse a alguien en el día a día? ¿Cuándo? En los videojuegos. De hecho, cuando los chavales juegan con los videojuegos, siempre están, ¡cárgatelo, cárgatelo, cárgatelo! ¡Me lo he cargado! De hecho, buscando algún fragmento de vídeo, para ponerlo en esta lección, he encontrado un chico que subió un vídeo, que se llama, Me los he cargado a todos. Básicamente, lo que este chico quiere decir, en un contexto coloquial, es que los ha matado a todos. Bueno, yo creo que ya está bien hasta aquí el vídeo de hoy, ¿no? Yo creo que me lo he currado, ¿no? ¿Qué opináis? Pues sí, ya está, chicos, ya no voy a currar más. Porque sinceramente, no libro hasta el domingo que viene, y no tengo ganas de currar. Bien, bueno, pues esto ha sido todo en este vídeo. Y ahora, te toca a ti practicar. ¡No te libres! Aquí no se libra ni Dios, no se libra nadie. Ahora, te toca a ti currar un poquito. Te toca trabajar un poquito, y aprender español. Te voy a pedir tres cosas, que son por tu bien, ¿eh? La primera es que vuelvas a la introducción de esta lección. Quiero que vuelvas a la introducción, y que vuelvas a ver la introducción, y quiero que hagas un pequeño ejercicio de autoevaluación, para ver si entiendes mejor la introducción, que la primera vez que la viste. Y lo segundo, es que dejes un comentario practicando, con algunos de estos verbos. ¡Practicando! Lo que quiere decir, que si cometes un error, no hay ningún problema. Yo intentaré contestarte, y guiarte, para que corrijas ese error. Y como siempre, si quieres dejar una sugerencia, ¡perfecto! Yo te lo voy a agradecer, y seguramente, la comunidad de hispanófilos, también te lo va a agradecer, porque yo utilizo estas sugerencias, para elegir la temática del siguiente vídeo. Bueno, pues ya no te entretengo más, creo que ya tienes suficiente curro. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡HASTA LUEGO! ¡Nos vemos en el próximo vídeo!